Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este videotutorial vamos a ver algunos ejemplos de uso de XML. En primer lugar, recordemos que XML es un estándar desarrollado por el World Wide Web Consortium. El propio W3C desarrolla numerosas tecnologías que comienzan con la letra X y que están basadas en XML. Pero, como veremos a continuación, no todas tienen que comenzar por X. De entre todas las tecnologías basadas en XML que desarrolla el World Wide Web Consortium, la más famosa es XHTML, pero de ella hablaré con más detalle en otro videotutorial. En XML se denomina aplicación XML a cualquier lenguaje de mercado basado en XML. En este contexto, aplicación no significa un programa que utilice XML. Aplicación significa el uso de XML para un dominio específico. En XML se denomina aplicación XML a cualquier lenguaje de mercado basado en XML. Otro sinónimo que se emplea es vocabulario. A continuación, vamos a ver algunas de las características de los siguientes lenguajes de mercado basados en XML. El primero, Chemical Markup Language, es un lenguaje de mercado basado en XML cuyo objetivo es expresar información molecular, como por ejemplo la estructura química de las moléculas, la definición de reacciones químicas, información de espectros y de análisis, datos de química computacional, y por último, datos de cristalografía y materiales. Por ejemplo, esta es la definición de la molécula del agua, H2O. Aquí tenemos la especificación de los átomos que forman la molécula. Y a continuación, podemos ver la definición de los enlaces existentes entre los átomos. Otro ejemplo es DocBook, lenguaje de mercado basado en XML que se utiliza de manera más destacada en el área de la documentación técnica, especialmente para documentar todo tipo de material y programas informáticos. DocBook es una especificación desarrollada por Oasis, un consorcio internacional que trabaja en el desarrollo de estándares para el comercio electrónico y los servicios web. Los documentos DocBook no describen ni la apariencia ni la presentación de sus contenidos, sino que únicamente definen la estructura y el sentido de dichos contenidos. Este ejemplo es un libro con un título que consta de dos capítulos, cada uno de ellos con su respectivo título, y los capítulos se componen, a su vez, de párrafos de texto. Este otro ejemplo es un artículo con subtítulo. Se identifica claramente al autor del artículo. Además, el artículo consta de una única sección, también con su respectivo título y con un párrafo de texto. KML, Keyhole Markup Language, es un lenguaje de mercado que se utiliza para mostrar información geográfica en aplicaciones como Google Earth y Google Maps. Este lenguaje fue desarrollado por la compañía Google para sus programas de mapas. Debido a su popularidad, Google envió la especificación de KML al Open y Espacial Consortium para que fuera adoptado como un estándar. El OGC es un consorcio internacional formado por empresas, agencias gubernamentales y universidades que tiene como objetivo desarrollar estándares relacionados con los sistemas de información geográfica y la geolocalización. Aquí tenemos un ejemplo de documento KML. En este documento se definen las coordenadas de un marcador situado en la ciudad de Nueva York. Otra aplicación de XML muy conocida es MathML o Mathematical Markup Language, un lenguaje de mercado basado en XML cuyo objetivo es expresar fórmulas y ecuaciones matemáticas de forma que sean entendibles tanto por los humanos como por los ordenadores. MathML se puede emplear de forma combinada con XHTML para mostrar expresiones matemáticas en páginas web y también se emplea para el intercambio de información entre programas de tipo matemático. MathML es otro de los estándares que desarrolla el W3C. Veamos un ejemplo de documento MathML. Este documento, XML, compuesto de unas 30 líneas, representa la fórmula que permite resolver una ecuación de segundo grado. En el sitio web oficial de MathML del sitio web del W3C se pueden encontrar numerosos ejemplos que permiten comprobar el nivel de soporte de los programas compatibles con MathML. Veamos cómo se visualiza el ejemplo que se encuentra en esta página en distintos navegadores. El siguiente ejemplo que vamos a ver es una página web que contiene dos expresiones matemáticas. Por un lado la definición de esta expresión matemática y por otro lado tenemos esta otra expresión matemática. En Internet Explorer 9 podemos comprobar cómo ninguna de las dos expresiones se visualiza correctamente. En Google Chrome 15 ocurre exactamente igual, no se visualiza. En Opera 11 las dos expresiones se muestran parcialmente, pero no se muestran correctamente. Por último, en Firefox 8 sí que se visualizan correctamente las dos expresiones. De los cuatro navegadores es el único que ofrece un soporte completo de MathML. Otra aplicación de XML es el formato de documento abierto para aplicaciones ofimáticas, conocido de forma abreviada como OpenDocument . OpenDocument es un formato de archivo abierto y estándar para almacenamiento de documentos ofimáticos tales como documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gráficos. OpenDocument está basado en un formato desarrollado inicialmente por la compañía Star Division para su aplicación de ofimática StarOffice, que posteriormente fue adquirida por Sun Microsystems, que posteriormente fue adquirida por Oracle. Sun Microsystems propuso a Oasis la estandarización del formato de almacenamiento. A su vez, Oasis propuso a ISO la estandarización del formato OpenDocument para que se convirtiese en un estándar internacional de verdad. En la actualidad, OpenDocument es el formato de almacenamiento de documentos nativo de algunas aplicaciones de ofimática como OpenOffice. Pero, ¿cómo se almacena un documento ofimático mediante un formato XML? Hagamos una prueba. En OpenOffice Writer creamos un documento de texto sencillo. Y lo grabamos en un fichero con el nombre estoesunaprueba.odt. Si le cambiamos la extensión al fichero y le ponemos .zip, podemos descomprimir el fichero y descubrimos que contiene varios ficheros con la extensión .xml. Si abrimos el fichero content.xml, comprobamos que realmente es un documento XML y vemos varias referencias a Oasis, encontramos algunas indicaciones a tipos de letra y encontramos el texto que habíamos escrito en el programa OpenOffice Writer. Otra aplicación de XML es el formato OfficeOpenXML, un formato de almacenamiento de documentos que compite directamente con OpenDocument. Aunque inicialmente fue desarrollado por Microsoft para su paquete ofimático Office para reemplazar sus formatos binarios protegidos, la especificación de OfficeOpenXML fue entregada a ECMA Internacional para su estandarización, proceso que culminó en el año 2006. Posteriormente, tras un par de años de trabajo y después de incorporar algunos cambios, se publicó una versión corregida de la especificación como estándar internacional por ISO. El funcionamiento de este formato es similar a OpenDocument. Los documentos se almacenan en un formato basado en el lenguaje de marcado XML, comprimido a su vez en un formato zip. Si por ejemplo, creamos un documento en Microsoft Office 2007 y lo guardamos con la extensión docx, le podemos cambiar la extensión al fichero y ponerle .zip. Podemos descomprimir el fichero y descubrimos que contiene varias carpetas y ficheros con la extensión .xml. Si abrimos el fichero document.xml que se encuentra en la carpeta Word, podemos ver el texto que hemos escrito antes en Microsoft Word. La siguiente aplicación de XML que vamos a ver es SVG, Scalable Vector Graphics, un formato de gráficos vectoriales en dos dimensiones desarrollado, otra vez, por el W3C, por el World Wide Web Consortium. Por ejemplo, este documento representa un triángulo equilátero pintado de color rosa. El navegador Mozilla Firefox es capaz de interpretar SVG sin problemas y nos pinta el triángulo de color rosa. La última aplicación que vamos a ver es Systems Biology Markup Language, un lenguaje de marcado que tiene como objetivo facilitar el intercambio de modelos computacionales de procesos biológicos, como por ejemplo, redes metabólicas, rutas de señalización celular, redes de regulación génicas y muchas otras clases de sistemas. Por ejemplo, utilizando este lenguaje, esta reacción enzimática se representaría mediante este documento XML bastante largo. Y con esto termina este videotutorial en el que se han visto algunos de los lenguajes de marcado basados en XML. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http2.accesibilidadweb.dlsi.ua.es y en http2.desarrolloweb.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web, o también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es.